su primer parque de juegos, ya lo han probado pronto podrán salir de la habitación cuando tengan sus plumas que las protejan del frío y probar de verdad lo que es enterrarse en la arena, picotear, encontrar insectos, jugar con la hierba lo que tiene que hacer cualquier gallina en su medio natural estas son tan bebés que hemos tenido que criarlas en una habitación con calorcito y ahora estamos empezando a incluirlas en su vida cotidiana pues cositas de la naturaleza que se encontrarán más tarde como hojas, arena y esas cosas del entorno ha sido todo un éxito el primer parque, mañana empezaremos a incluir las céspedes para que lo puedan comisquear, hasta mañana ¡Gracias! 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 Gracias!